¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a De Boca en Boca Cakes. El día de hoy vamos a trabajar, chicas, con este pastel que es de medida de 12 pulgadas y aproximadamente 6 pulgadas de alto. Yo manejé dos panes de vainilla dobles y estoy rellenando con crema de piña y pequeñas piña molida. Muy poquita, ¿ok? Nada más es para que le dé el sabor. Y lo que yo voy a trabajar en este pan van a ser algunas rocetas, chicas, y además de las rocetas vamos a trabajar besitos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las rocetas. Yo voy a utilizar la duya 1M y empiezo, miren, hacia donde dan las manecillas del reloj. Vamos a dar la vuelta para formar la receta, la roceta. Miren, marcamos la roceta, ¿ok? Y voy a dejar un espacio de unos 4 dedos aproximadamente y voy a marcar otra en la parte de abajo, miren. Dejo pasar unos 4 dedos aproximadamente de mi mano o 5, los que ustedes quieran, chicas. Si el pan que van a trabajar va a ser un pan más chiquito, pues dejen menos espacios. Si es 12 pulgadas, dejamos 4 dedos. Si es de 10 pulgadas, trabajamos 3, lo ancho de nuestros 3 dedos. O de 2 dedos, depende de lo tupido que ustedes quieran que les quede. Y estoy trabajando una roceta en la parte de arriba y abajo, como tipo zigzag. Voy a trabajar otra. La distancia que ustedes quieran dar entre una roceta y otra ya va a depender mucho del gusto de ustedes, ¿ok? Y vamos a hacer esta última aquí en el centro. Después de esto, chicas, hay que limpiar muy, muy bien nuestra duya para evitar que tenga sucia la parte de afuera. Al momento de que hacemos la roceta. Y para que se nos marquen muy bien los besitos, chicas. Vamos a empezar, miren. Marcando besitos. Todo el resto. Todo el resto de nuestro pastel. Va a ir lleno de besitos, miren. Seguimos marcando. Ok. Ya estamos por terminar de rellenar, miren. Nuestro pastel con los besitos. Ahí si se fijan, ahí están las rocetitas y están los besitos. En lo personal, chicas, no me gusta seguir una línea al momento de aplicarlos. No sigo todos, todos hacia un solo lado, sino todos esparcidos. Los besitos. En cada una de las rosas, yo voy a trabajar este tipo de piedritas. Chicas, estas piedras no son comestibles, ok. Pero como son muy pequeñas, ¿qué es lo que yo hago cuando vamos a colocarlas en el pastel? Yo las pego con silicón al palito de picadientes o al palillo. ¿Para qué? Para que al momento de insertarla entre fácil. No le dejo que quede así pegada a la roseta, solamente la dejo por encimita. Y así, chicas, es más fácil también cuando su clienta parte el pastel, nada más sacarlas. De otra manera, corremos el riesgo de que se quede alguna ahí y que nuestra clienta vaya a tener algún percance. Estas son un poquito diferentes, miren. Son de plástico, chicas. Y forman lo que es el centro de nuestra roseta. Este es una... Un tip ideal para trabajar este tipo de pedrería. Sin correr ningún riesgo, chicas. Sin correr riesgos. Y seguimos poniéndole en las rosetas. Y ya hemos terminado. Miren qué hermosa se ve. Y distinguen nuestra roseta. Porque como son muchos besitos, visualmente se pierde un poco la roseta. Pero si aplicamos este tipo de pedrerías, miren cómo la realza. Entonces, ¿cómo la hicimos, chicas? Lo que hice fue cortarle la punta a mi palillo. Con una tijera le corto la punta. Y la pegamos con silicón a la parte de la piedrita. ¿Ok? Y esa es súper fácil porque al momento de que su cliente les digo se vaya a comer el pastel, miren, ya nomás la saca. No corremos riesgos de que se nos quedó por ahí alguna. Pues, chicas, espero les haya gustado esta clase y este tip. Y que sea de provecho para ustedes, chicas. 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 Gracias.